¿Verdad no? ¿Está bien? ¿Ya estás grabando? Ya. Un saludo para todos mis brothers de reencuentro, de reencuentro musical. ¡Sí, the one! ¡2009! Él es mi primo, de verdad, él es mi primo. ¡Chale! ¡Eso me te digo! ¡Aquí es televisión en el balón! ¡Tiene la espalda de res y la espalda de balón! ¡Chale, chale! ¡Eso me gustó! Give me five, man. Una picture, va.